Hermanos, bienvenidos a una entrega más de la reflexión de la palabra. Hoy jueves 29 de junio del año 2023, jueves 12 del tiempo ordinario. El color litúrgico es rojo por los apóstoles San Pedro y San Pablo. Las lecturas del ciclo corresponden al ciclo A. La primera lectura la tomamos del libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 12. El rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia, de cuatro soldados cada turno. Su intención era hacerlo compadecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo compadecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados, atado con dos cadenas y los centineras cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado. Lo despertó y le dijo, Levántate pronto. Entonces las cadenas se le soltaron, las manos se le cayeron. El ángel le dijo, Cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. El ángel después le dijo, Ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primer y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. Este relato, este relato tan fuerte que habla de una situación extrema de salvación de uno de los apóstoles porque sabemos que así como a Santiago, como dice el texto, donde lo hubieran matado, donde hubieran sacrificado a Pedro, entonces parte de la misión hubiera sido definitivamente comprometida. Aunque sabemos que Dios sabe escribir en renglones torcidos. Eso ya lo sabemos. Si esto no hubiera sucedido, otro apóstol u otra situación hubiera llevado a buen término a la iglesia. Pero vemos la manifestación de Dios. Vemos la manifestación del ángel de Dios. Y vemos como esa manifestación en Pedro, que era un hombre que estaba destinado a cumplir una misión en específico ante la comunidad que se estaba formando. Vemos que es la misma presencia que nosotros deberíamos de tener en busca de ese ángel que todos los días está en nuestra presencia señalándonos el camino. Haciendo la presencia de Dios en nuestra vida. Haciendo la presencia de Aquel que todo lo puede en nuestra existencia. Al principio, dice Pedro, que pensó que estaba soñando porque era algo irreal lo que para él estaba viviendo. Al final, cuando ya llega a la esquina, cuando está totalmente libre, se da cuenta que aquella presencia era una presencia divina. Era una presencia enviada por Dios. Por eso, Pedro dice al final, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió un ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera. La segunda lectura la tomamos de la segunda carta de Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 6 al 8 y versículos del 17 al 18. Ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, me proclamara claramente el mensaje de salvación y lo hiera todos los paganos. Y fui librado de las fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Escuchamos ahora la profesión de Pablo. Mientras que en la primera lectura escuchábamos a Pedro cómo fue librado de las fauces de león, dijera Pablo. De cómo fue librado de la muerte. Aquí Pablo nos está hablando de la lucha que él ha tenido. Sabemos que Pablo, perdón, sabemos que Pedro también tuvo esas luchas, tuvo esas diferencias. ¿Por qué? Porque él era uno de los principales objetivos de los judíos. El proceder de Pedro, el hablar de Pedro, hacía incómodo a la comunidad. Y Pablo empieza a ser incómodo para los paganos y para los judíos que vivían en territorio pagano. ¿Por qué? Porque les hablaba con la verdad. Es lo que dice, ahora sólo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Esa es la gloria que Pablo estaba esperando. Una corona dada por el Señor, pero no una corona material. No una corona que pudiese identificarlo como alguien de la nobleza, sino como aquí lo dice, todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, dice, sabemos que cuando le pedimos ayuda al Señor, nos envía a ese otro personaje, un personaje invisible, un personaje que nos habla desde el interior y nos da la fortaleza. Es cuando se hace presente el Espíritu Santo para poder entender los misterios que el Evangelio de Jesús, que la palabra de Dios expresada a través de Cristo, nos llena el corazón. Aquí vemos cómo es que Pablo también es librado de el trabajo, de los sacrificios y de todo lo que ha luchado. El Evangelio lo tomamos del evangelista Mateo, capítulo 16, versículos del 3 y el 19. Cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos, ¿Quién dice quien dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo, a ti, que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Estas palabras que Jesús le dice a Pedro y las palabras que Pedro les dice a Jesús son muy reveladoras. Pedro sabemos que era una persona que no pensaba mucho las cosas, actuaba. Y este actuar de una manera automática, de una manera podríamos decir incluso hasta arrebatada, es una manera de ver y cómo nosotros también debemos de pensar así, debemos de contestar así. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. No debemos de pensarla mucho. ¿Por qué? porque Pedro fue testigo de muchos, muchos milagros que Jesús hizo. Escuchó mucha plática de Jesús, mucha prédica de Él y vio cómo miraba a la demás gente y cómo se mezclaban con ellos. Pedro responde de una manera automática porque es el espíritu que Pedro está teniendo dentro que es el espíritu de Dios el que le responde. Por eso Jesús le dice sobre esa fe, sobre eso que tú acabas de responder, se va a edificar la comunidad, se va a edificar la iglesia. Esa comunidad que va a responder igual que tú, que va a amar igual que tú y va a defender la fe igual que tú. ¿A qué grado tenían Pedro y Pablo que defender la fe que ya escuchamos en la primera lectura? Pablo era reo de muerte y el ángel va y lo rescata. Pablo era reo de muerte y la fortaleza que Dios le da es la fortaleza que lo hace salir adelante. Pablo y Pedro eran reos de muerte pero librados por la fe que le tenían al Señor y librados por el mismo Señor gracias a su fe. La fe que ellos tenían la fe que el Señor les dio la fe que se fortaleció en su interior gracias al Espíritu Santo y gracias a la vivencia que ellos estaban teniendo en el amor del Padre en el amor del Hijo y en el amor del Espíritu Santo es lo que los hace fundar y es lo que los hace seguir adelante con esas comunidades sobre esta piedra sobre esta fe edificaré mi comunidad mi iglesia por eso le dice también el infierno no va a prevalecer porque lo que hay ahí es fe en Dios es amor de Dios es el Espíritu Santo que es el amor revelado del Dios Padre al Dios Hijo por eso es que el infierno no va a prevalecer ahí porque ese es un reino de amor es un reino de Dios hermanos Dios los bendiga